Quiero parar, quisiera regresar Quiero cambiarlo en mi forma de ser Me confundí, sé que te equivoqué Iré a casa feliz, quiero ser Me romperé y volveré a alcanzar Nadie aprendió, si antes tocaron Voy a empezar, me toca sin ver Los quiero abrazar y nunca soltar Me aprovecharé, no quiero más entender Estoy decidida, a mí pasaré Voy muy pescado, me toca sin ver Los quiero abrazar y nunca soltar Me aprovecharé, no quiero más entender Estoy decidida, a mí pasaré Me acasaré Me acasaré No quiero nada, me falta Me acasaré Me acasaré Me acasaré Me acasaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!